¡Hola! ¿Cómo están? Están contentas de estar nuevamente con ustedes para un nuevo programita, para una nueva técnica, pero bueno, está dentro de lo que es el pelaje, ¿sí? Esta vez también es un revistero donde tengo un perrito en tonos blancos y les voy a enseñar a hacer ese pelaje que a veces se nos dificulta para realizarlo. ¿Por qué? Porque el blanco es difícil de poder lograrlo, ¿sí? Cuando tenemos una base más clarita, entonces es aconsejable hacerlo sobre una base oscura, ¿sí? O sea, sí, una base oscura o si no puede ser un tono dentro de los pasteles o dentro de los colores cálidos. Mi nombre es Noemí, soy de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Y bueno, desde aquí, desde mi taller, les voy a estar enseñando esta técnica, ¿sí? Un gusto. Les presento la paleta que voy a utilizar, ¿sí? ¿De qué colores? Blanco, que es el que más predomina. Un siena natural. Un siena tostado. Un siena, más bien, sí, diferente. Un siena, un sombra tostado. Este es un verde más clarito. Es más, y yo lo he mezclado, entonces se ha formado como un verde más bien azulado, claro, ¿sí? Hice una mezclita. Y aquí un verde mediano, un negro, ¿sí? Bueno, y para eso voy a tener una paletita para poder mezclar los tonos. ¿Y qué más? Pinceles. Fíjense cuántos pinceles tengo aquí. Y lo que voy a recalcar siempre, tiene que haber un angular. Un angular, que es lo que yo voy a utilizar para hacerle la sombrita, ¿sí? Bueno. Luego tengo un chato. Un chato número 8 o 10. Luego tengo un pincel liner triple cero. Un pincel redondo número 4. Voy a necesitar varios pinceles. Un chato también, un número 4. Y voy a usar pinceles que están muy feos, en desuso, ¿eh? Para hacer un poco de pelaje. Después este, también, que está más abierto. Y este, que también está bastante abierto. Fíjense, que no tiene ni siquiera un filo. Que es donde yo siempre insisto para poder trabajar bien. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comenzar. Aquí, fíjense ustedes que yo le he dado una base verde. Y luego, voy a intensificar esa base con este verde. Es un verde mediano. Le puedo agregar también un azul. Para que me haga un tono más turquesa, más llamativo. Y luego, nuevamente, voy a cargar. Y así voy a dar todo el fondo. Ustedes pueden hacerlo del tono que se les ocurra, ¿no es cierto? Es de acuerdo al ambiente donde lo van a ubicar. Lo puedo hacer sobre tela o un almohadón. No lo puedo hacer sobre una caja, sobre una... Lo que ustedes quieran. Yo, en este caso, he utilizado un revistero que es de mucha utilidad. Un revistero es de mucha utilidad. Bien, bueno. Después, con el blanco. Aquí. Yo, a este verde, le voy a agregar un poquito de blanco. Voy a agregar este otro verde, sino que se seca rapidísimo. Ahí está. Un poco más de este otro verde. Y voy a pintar la parte más clara. Cuando ya está húmedo, la base que yo di anterior, el color anterior. Entonces, ahí es donde yo tengo que mezclar. Con el otro color. Intensifico el tono y, a su vez, voy a ir mezclando sobre el verde anterior que yo había puesto. Todo así le voy a dar el fondo. Eso es como ustedes quieran realizarlo. Si ustedes quieren darle más oscuro, quieren darle un bordó, quieren darle un azul, quieren darle naranja también, quedaría muy bonito. Pero con la condición de que todo el borde que yo marco, por ejemplo, las orejitas o la parte de aquí arriba del cabello, siempre tiene que estar bordeando de una sombra, como para que ustedes puedan después intensificar más el pelaje. Y así despacito ir dándole la forma a ese pelaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo también con gris de paint, si es necesario. Si ustedes quieren hacerlo más, un tono más azulado, pueden hacerlo con un gris de paint. Yo aquí, en este caso, mezclé el blanco con un poquito de negro y hago un gris claro. Para ese gris claro, voy a intensificar, que voy a descargar un poco más, porque estaba demasiado cargado. Ustedes que yo aquí adelanté y le hice el ojito, ¿no es cierto? Estoy haciendo de un solo costado para luego terminarlo, complementarlo, completarlo con el otro ojo del otro costado. Entonces, ahora, ya que tengo el negro en este pincel redondo, voy a hacer el hocico. Voy a ir despacito, voy a ir completando ese hocico. Yo me dedico mucho a todo lo que es pelaje, me encanta, me encanta hacerlo. Y bueno, tomo pedidos, porque algunas personas me encargan trabajos con perros, de acuerdo al cachorro que tienen, o que quieren recordarlo con una pintura sobre algún material. Y bueno, fíjense aquí, ahí, ahí está. Y aquí, suave, suavecito, le voy a hacer la sombra de la boca. Aquí, con el angular, voy a tratar de correrlo, despacito, para que no me quede demasiado marcado, allí, la boca, la parte de la boquita. Y bueno, ahora, con un siena tostado, y un poquitito de blanco para que no me quede muy, muy fuerte, voy a marcar aquí un poco de rubor. Y así le voy marcando el bigote en forma de costado. Fíjense cómo va quedando. Lo mismo del otro costado, también voy a hacer lo mismo. Primero paso, aquí el color, y luego lo voy a ir estirando, desparramando un poquitito, para que no me quede ese color estacionado, ¿sí? Ahí, ahí, aquí voy intensificarlo más, para que me quede de los dos lados parecidos. Siempre no van a salir exactamente iguales, siempre va a tener un poquitito de... de algún problemita por ahí, que no salen iguales. Pero trato de simplificarlo todo lo mejor que pueda, y realizarlo despacito, para que me salga, se asemeje al otro. Aquí ya voy a... Ahora, con un pincel en desuso, que yo les había comentado, fíjense, yo tengo este pincel, lo puedo abrir un poco, así de esta forma, y voy a cargar con blanco, así, con blanco, nuevamente lo voy a volver a abrir, de esta forma, para hacerle el pelaje, el pelo. ¿Qué es? El pelo aquí en el pecho, en el pecho, y... ¿Ven? Después le doy forma, le doy movimiento a ese pelo. Le doy bien movimiento, despacito, lo voy formando. Aquí también, le doy movimiento para un lado y para el otro. Por supuesto que las patitas no voy a llegar a hacerlas, pero ustedes, más o menos, ya van a saber el trabajo que corresponde hacerle. Lo mismo, en las orejas, también le doy movimiento, así. Y que aquí, como yo hice el verde, el fondo, entonces, ahí, yo voy a salirme un poco, y le voy a dar ese pelaje, para que se destaque. Fíjense lo lindo que queda. Después, con un pincel redondo, o un liner, aquí, un pincel redondo, un poquito de agua, para hacerla más fluida, y así, voy dándole las formas, ¿sí? Tiene esa formita, que ayuda, con este pincel, a poder darle, el pelaje, que corresponde. Luego, aquí, le doy, los bigotes, la parte donde tiene, el hocico, todo, todo, así alrededor. Tanto de un lado, como del otro. Aquí ya lo abro, para el otro costado, así, para el costado, así despacito, y luego, aquí, en la frente, yo voy, y vengo, con el pincel, si a ustedes, les resulta, muy difícil, realizarlo, con este redondo, con este pincel redondo, pueden realizarlo, con un liner, el liner, finito, triple cero, gracias, gracias por estar, hemos concluido, con esta explicación, cualquier duda, que tengan, me pueden escribir, a mi correo, que es, noemicanelo, arroba, hotmail, punto com, o, mandarme, un whatsapp, o, por instagram, si, también, muchísimas gracias, les mando, un saludo, enorme, a todas, mis amigas, especialmente, a Patricia, y a todo, el staff, de, Fusio Crear, que pasen, un hermoso día, del amigo, feliz día, y bueno, será hasta la próxima, chao, un saludo, Gracias. 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 Gracias.